Música Ah, adelante, adelante Porque tenemos al señor Porfirio Peralta Ah, que bueno El director de Promipime Que bueno En la línea telefónica para que No aclarar porque Allí presentó unos boletos Que el señor Peralta estaría entregando A los empleados de Promipime Para que lo vendan Para un movimiento de él Entonces ya eso tiene Algunas implicaciones Entonces queríamos escuchar A Porfirio a ver cuál es la situación Buenos días Porfirio Sí, buenos días, buenos días Gracias por llamarme Felicitar su programa Y al público que escucha Todos los días este importante programa Cuéntenme ¿Cuál es la situación con estos boletos De un movimiento que usted Encabeza Que están siendo Entregados a los empleados De Promipime Para la venta? Ah, muy bien Realmente Tenemos un gran compromiso Con continuar Con la gestión De nuestro presidente Elio Abinader Nosotros como funcionarios No tenemos posibilidad De utilizar recursos Que no sean A través del esfuerzo Y el trabajo Y hemos creado Una rifa muy importante Una rifa que representa Unos premios Que serán Entregados En una En un programa De televisión Donde todos Serán Pero usted está haciendo Pero usted está haciendo Eso en la institución Donde usted tiene Una superioridad jerárquica Eso no es correcto Eso Eso usted lo puede Eso usted lo puede Eso usted lo puede hacer En cualquier sitio Menos ahí Pero él lo ha dicho Que lo ha entregado Pero le estoy preguntando Por eso le estamos preguntando Y él ha dicho Y él ha dicho Que lo está No, pero él ha dicho Que lo está haciendo Ahora Si no lo está haciendo Es otra cosa Usted le está entregando Esos boletos A empleados De Promipime Bueno señores Todo el que esté Dispuesto a apoyarnos Con relación Al espacio nacional De crecimiento Crece Que pueda Contribuir Comprando Para sacarse los premios Porque es una rifa Entonces el empleado Que no te compra No está dispuesto No está dispuesto A colaborar Tú sabes la situación Que tú estás creando ahí No, no, no No, no Mire, mire Mire hermano Mire, mire hermano Yo te recomiendo Dejar eso Deja eso Deja eso Deja eso Eso te puede Eso te puede Costar caro A ti ahí Deja eso Eso está mal hecho Y más Una institución financiera Eso está Eso está muy mal hecho Ahí Es una estupidez Bueno Es una estupidez clara No, no, no No es una discusión De PLD de partido Eso es una estupidez Un funcionario público No puede hacer eso Bueno Nosotros tenemos El movimiento Bueno Sigue 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 adelante Pero Sigue adelante Por ahí Pero Porfirio Peralta Sigue adelante Sigue por ahí Y no doble Sigue así mismo Sigue obligando Los empleados De PROMIPIME A vender unos boletos De tu movimiento Y no doble Pero que no son empleados Y que lo que son Estoy seguro Que se lo lleva al PRM Son empleados Y él acaba de decir Que el que quiera colaborar Que colabore Es decir Que el que no quiera colaborar No está con él Y ya tú sabes Lo que le pasó Ahora Lo que está claro Que el que pasó Es esa información Y cómo llegó Esa información Esa información Es un enemigo Político Que tiene que ir adentro Lo importante Para un programa Eso es lo que yo sé Lo importante Para un programa Como el nuestro Y por eso yo le doy Importancia Si es verdad O es mentira Exacto Si es verdad O es mentira Y él lo admitió Y él lo admitió Sigue ahí Que tú estás Tú estás muy bien Porfirio Te felicito Tú estás muy bien Pero vamos a escucharlo Adelante Sí Sigue explicando Sí Mire Para nosotros Poder Cumplir Con la movilidad De personas Que nos apoyan Tiene que haber Una forma De invertir El curso Para poder Cumplir con ellos Nuestro gobierno Es un gobierno Transparente Estamos trabajando De manera muy honesta Porfirio Atención Milagros Ortiz Vos Atención Milagros Ortiz Vos No, no Atención Milagros No, no Sería bueno que Milagros Diga Si ella está de acuerdo Aunque se haga eso En una institución Sería bueno que diga Si está de acuerdo Aunque se haga eso En una institución Porfirio Dígame una cosa Porfirio Si lo vamos a politizar Todo ahora No, no Eso no es politizar Eso no está bien Eso no está bien Porfirio Y lo vamos a politizar No, no No solo politizarlo No Politizarlo Trae una mentira Aquí Porfirio Politizarlo Trae una mentira Aquí La práctica La práctica La práctica de antes Si era buena Me escucha Porfirio Dejame que él Explique Adelante Porfirio Su realidad Si adelante Le escuchamos Déjeme hablar Cuando yo estaba en la oposición Como empresario Se me hacía fácil Visitar a mis empresarios Amigos Y solicitarle apoyo Para el trabajo político Ahora yo no puedo hacerlo La manera más fácil Que podemos trabajar Es coger los empleados tuyos Y obligarlo a eso Porfirio 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 Escúcheme Vamos a poner esto en contexto Porfirio Escúcheme bien Nosotros estamos conscientes De que usted tiene una labor política Que desarrollar Estamos conscientes de eso Porfirio Directora de ética No puede alegar desconocimiento Porque es un asunto Que se está tratando públicamente Lo que Julio está diciendo Tiene mucha lógica Escuche bien Porfirio Que usted venga por ejemplo Aquí al sol de la mañana Que somos amigos suyos Mire cópreme un boletico Para que me ayude en este asunto Eso no tiene ninguna implicación Y se le ayuda Que usted vaya con unos amigos Al PRM donde quiera Eso es correctísimo Su labor política es esa Ahora Que usted despliegue esos boletos Donde usted trabaja Donde usted Superior jerárquico Que usted sabe que en la práctica Nadie absolutamente Le va a decir que no Le va a decir que no Y el que dice que no Va a ser visto con malos ojos Entonces Usted entiende que usted ayuda Espérese Déjame hacer la pregunta Usted entiende que usted está ayudando El presidente Abinader Dame el jefe que está vendiendo Los boleticos Pero Don Porfirio Usted entiende que usted está ayudando El presidente Abinader Con esa práctica Porque es un error Don Porfirio Pero grave No Mire para nosotros poder Hacer lo que se llama La logística Del trabajo Estamos de acuerdo Porfirio Pero allá Si señores Lo importante Lo importante Es que se planteó esto En el sol de la mañana El señor lo admite Que es así Que él le está entregando Esos boletos A los empleados De Promipime Para un movimiento Ah pero usted se lo está entregando Pero usted lo está diciendo Por eso lo llamamos Yo lo mandé a llamar Porque una denuncia Así sin comprobarla Nosotros no la vamos No la vamos a reafirmar Y usted la está comprobando Yo quiero decirle Que todo el que quiera apoyarnos Incluyendo a los empleados Perfecto Que se lo podemos vender Porque el trabajo Nosotros es precisamente Poder apoyar la redención Pero no podemos Perfecto No, no No, no Usted no es jefe De Promipime ¿Y qué es lo que tú Estás haciendo ahí? Ojalá tú no estés manejando A Promipime Así como tú Con ese criterio Ojalá no lo estés manejando Con ese criterio Porfirio Cuando usted dice No podemos manejar Ojalá no te estés manejando En la institución Con ese criterio Porfirio Cuando usted dice No podemos usar recursos del Estado Un empleado es recursos del Estado También Exactamente Claro Le paga el Estado Un recurso humano Usted no está ayudando Al gobierno con eso Ni al presidente Le está haciendo mucho daño Claro Es un error Quiero decirle Que el trabajo de nosotros Con relación A la gestión que hacemos No tiene nada que ver Con una rifa La rifa es Para una cantidad Perfecto La rifa nada más Hay con empleados Nada más hay con empleados Que tú le estás dando Son partidarios Que tú le estás dando A cada empleado Y el que no lo coja Ya tú sabes Eso no tiene nada malo Porque si son partidarios Que se lo entreguen al PRM Que vayan y se lo lleven al PRM No es Prometime Eso no tiene que ver En el PRM Pero no es Prometime No están obligados No, no 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 No están obligados No, no Bueno, no Bueno, pues gracias Porfirio Sí Gracias Porfirio Peralta Gracias Porfirio Peralta Bueno, yo quiero Atención Atención Milagro Ortiz Bosch Exacto Está comprobado Eso va en contra De la ética Y la integridad gubernamental Es verdad Entonces Esa es la función De la DJ Velar Porque las instituciones Públicas Se manejen Con ética Y con integridad Y eso no es correcto Lo que se está haciendo Le entregan Un talonario De 100 boletos Que cuesta 200 pesos Cada uno Son 20 mil pesos Y atención Que usted tiene que venderlo Óigame bien Sí o sí Claro Y atención El Ministerio de Administración También No, pero llama Transparencia Internacional Al movimiento Anticorrupción Y a todo lo que te dé Tu mardita gana Porque es que esa vaina No puede ser así No, pero ya me estoy yo Ya me estoy yo Subforando Llamen a todo el mundo Hagan un escándalo No porque se robaron Lo mismo que se robaron Lo mismo que se robaron En todas las instituciones públicas Está bien lo que él está haciendo Militerio de Administración Los empleados No, no, no No, no, no No justifique eso No, y justificamos muchísimas vainas Y pedimos Y pedimos Y pedimos de rodillas Que saquen a muchísimos Que son un grupo de delincuentes Que no pueden justificar Un maldito peso En su bolsillo Coño Bien, bien, bien Y que no han tenido Una sola empresa en su vida Bien Al ministro de Administración Pública Bien Empezando con presidentes Y terminando con funcionarios Los empleados públicos No están para venderle boletas De movimientos políticos No están para eso Yo estoy de acuerdo con eso El ministerio de Administración Pública Tiene que tomar cata No, no, llama más A quien tú quieres Llama a Jenny Berinista También Vamos a que Jenny debería meterse en eso También También Pero déjame Presidente de la República También Y yo Biden también Déjame concluir Porque el que se maneja Haciendo la institución No tiene criterio para dirigirla Así es El que se maneja Haciendo la institución No tiene criterio para dirigirla No lo tiene No No tiene Oye lo que dice No tiene criterio para dirigirla Oye lo grave Él lo justifica No, no lo admite el error No lo admite Dice que está bien Que está bien Porque él Cuando era empresario Le pedía a los empresarios Ahora lo puede Pero como él tiene un botín Los empresarios Escógelo donde tú estás Claro Eso fue lo que él dijo Todos los funcionarios Tienen amigos Algo puede pedirle un favor Yo le digo a la oposición Que quieren venderlo Yo le digo a la oposición Que los temas así Los temas así Aquí estoy yo Y yo sí tengo información De toda la diablura Y de gracia Que te lo han hecho Mató la vaina Mató la vaina Que la oposición hizo aquí En 16 años consecutivos Robándose Y alienándose Este país Y ahora quieren poner Cosas que yo no estoy de acuerdo Porque yo no estoy de acuerdo Si eso es Hay empleados Si son empleados Jerálicos Ahora Ahora Que aquí queremos Suavizar o apretar Una vaina Que no tiene que ver Que no es una vaina mayúcula Porque aquí sí se hizo La danza de los millones Y de los robos Y el drenaje De este país Tú tienes razón No es mayúcula Robo y drenaje De este país Es una estupidez Pero quien maneja Una institución así No tiene que ser La oposición pública La oposición política Que gobernó 16 años Drenando este país Con esa excusa Virgilio Que todos son ricos Y yo quiero que uno Venga aquí Y me demuestre Una sola empresa De lo que se robaron De este país Una botellita Una botellita De la oposición Un momentito Que se robaron Este país Con una arruga Y échale a este Servicio Servicio Servicio